El equipo de hombres, tristemente los árbitros son los que deciden los partidos y no los jugadores. Árbitro, árbitro justo. Para el equipo y para el club es una falta de respeto, que no haya arbitrajes justos. Solamente hay dos árbitros buenos, el resto es una farsa. La locura crece. La locura crece. De pronto le pusieron como más ganas, pero de todas maneras no. Cuando teníamos nueve, el equipo se vio como para atrás y no tuvo claro. Hace rato estamos eliminados. A eso pensé que nosotros venimos apoyando con ganas, pero ya estamos eliminados. No, así Santa Fe nunca va a ser campeón con esa cantidad de pito que nos dan es imposible. Por parte de Santa Fe, muy bueno, con los árbitros es imposible. Con 12 jugadores es imposible. El árbitro incidió muchísimo en el resultado y la verdad salimos como decepcionados del arbitraje. Desde luego se hace más difícil, pero es imposible clasificar si no hay justicia. Es que usted no puede comparar que un partido se gane o se pierda. Eso está en la ley del juego. El problema es que lo tienen que decir los jugadores, no lo saben.